Hola familia, hoy les traigo un video muy interesante, pero antes de empezar te invito a que le des like a este video, te suscriba y active la campanita de notificación, para que seas la primera persona en ver nuestro Las arrugas en el cuello son muy comunes con la edad, ya que la piel pierde elasticidad Si bien no podemos eliminarlas por completo, se pueden reducir los efectos que la vejez causa en el cuerpo Y, afortunadamente, hay muchas alternativas caseras y naturales capaces de tratar las arrugas Sin embargo, antes de aprender cualquier receta, es importante saber cómo prevenir las manchas y líneas de expresión Evitar, por ejemplo, la exposición excesiva al sol Porque nuestra piel, especialmente en el cuello, es bastante delicada Una buena nutrición es también esencial Así que aliméntese con frutas, verduras y legumbres Evitar la carne roja y grasosa Alimentos procesados y llenos de azúcar Debido a que las toxinas acumuladas deterioran la apariencia y la salud del cuerpo Por otra parte Para hidratar Consuma más agua y jugos En este video, nosotros traemos dos recetas muy especiales Y tenía que ser, ya que el tratamiento para combatir las arrugas en el cuello no es nada fácil La primera se trata de una poderosa mezcla de yogur natural y levadura de cerveza Estamos hablando de una receta muy milagrosa Capaz de aumentar la producción de colágeno en el cuello, hidratar la piel y reducir las arrugas Recetas para reducir las arrugas Y líneas finas de los senos Ingredientes 200 gramos de yogur natural, sin azúcar Una cucharada de la levadura Una cucharada de germen de trigo Modo de preparación Mezcle bien todos los ingredientes y aplique en el cuello Déjela actuar durante 15 minutos Por último, enjuague con agua fría Repita tres veces a la semana La segunda receta es la de la mascarilla de banana Que también aumenta la producción de colágeno y la elasticidad Y regenera el tejido Ingredientes Una cucharada de agua de rosas Una cuchara de aceite de rosa mosqueta Una banana madura Mezcle los ingredientes y aplique en el cuello Dejando actuar Durante 20 minutos Luego, enjuague con agua fresca Haga el procedimiento tres veces a la semana Ambas recetas también se pueden utilizar para renovar la piel en la zona de los senos Importante Antes de iniciar el tratamiento Aplique una pequeña cantidad en la piel y vea si hay alguna manifestación alérgica Si no Se puede hacer el tratamiento con plena seguridad Si te gustó este video Suscríbete al canal Y comparte con tus amigos y familiares